Hay un tramo peligroso de la calle 11 proyectadas en Barrio Obrero. Este es angosto y en su cruce con Chile suelen ocurrir accidentes casi todos los días. Así como el que protagonizó ayer un ómnibus de la línea 38. Los vecinos dicen que están hartos. El documento que establece el control a las organizaciones sin fines de lucro incluye las modificaciones sugeridas por el Poder Ejecutivo. Con 31 votos a favor y 10 en contra, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley. Anadelia Acosta, funcionaria de la Cámara Baja, pidió permiso por 30 días. Sin embargo, en Recursos Humanos no aceptaron la solicitud. Desde que fue imputada por estafa y apropiación, no se presenta a su lugar de trabajo. En una cumbre en la que participa con líderes de los estados del suroeste de Europa, Zelensky firmó un acuerdo con Croacia para ayuda humanitaria. Insta a terminar la guerra con Rusia en 2025 y busca la adhesión a la OTAN. Hola señora, habla señor, ¿cómo estáis? Desde el corazón del sur, como dice esta canción, te saludamos a vos que estás del otro lado y nos acompañas. Amalia, buen día. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos y para todos los televidentes. Buen día para vos que estás del otro lado. Fuerza hoy, porque costó salir de la cama. Cierto. Y va a ser una jornada pasada por agua, así que a ponerle la mejor de las energías, a comer rico y a disfrutar. Mucha gente que ha cambiado de pareja en esta mañana también, ¿eh? ¿Sí? Sí. Mucha gente cambió de pareja esta mañana. Sí, ¿sabes por qué? Porque no le hizo tanto caso al que duerme o a la que duerme al lado, sí, a su frazada. Me asustaste, no sentía que no me pasaba. Y la abrazó fuerte y le dijo, me quiero quedar contigo. A vos te va a trabajar, bueno, buena suerte. Y vos te quedás ahí abrazado a tu... Yo no tenía a nadie a mi lado, pero igual le decía a la almohada, no te quiero soltar. Me quiero quedar contigo. ¿Por qué es así? ¿Por qué es lo que cuesta tanto levantarse con un clima? ¿Verdad cuando está el tiempo así? ¿Verdad que sí? Y es demasiado cómplice de quedártelo, dormirlo. Exactamente. Y queremos comer más también con este clima, ¿verdad? Sí. Así que los que tienen la posibilidad de quedarse hoy, quédense. Exactamente. El home office, ¿te acuerdas? Sí, realmente. Hay mucha gente, muchas empresas que apostaron todavía a eso, pero tipo 50% lo hace de manera presencial y otros 50% y se van turnando, sobre todo las multinacionales. Es muy interesante realmente esa manera de trabajar también para este Paraguay que nos acompaña hoy. Menú hoy para el desayuno, usted que opta por el desayuno. Yo quiero hoy mellú con cocido, no sé qué sucede. A la pinta, directo ya lo hago. Directo ya. Qué rico, yo chipa, chipa con cocido con leche. Ay, qué rico, Marcelo. Y arrancamos ya luego bien. Pero la chipa, chipa nomás. Viste que hay gente que mezcla ya con dulce de leche, guayaba, o que le pone paté, por ejemplo. ¿En serio? ¿Chipa con paté? Sí. ¿Qué es tomadora? No, yo quiero la chipa, la clásica nomás. La clásica nomás, bueno. ¿Con cocido negro o con leche? Con cocido negro, pues dame dos chipas. ¿Verdad? Porque va a ser larga la mañana. Ah, bueno. Hoy vamos a convertir ya los datos que nos marca también la dirección de meteorología, porque se siente el fresquito y está más que agradable para que vos te quedes con nosotros hasta las 11 de la mañana aquí en C9 a las 9. Y vamos a convertir ya los datos que nos marca también la dirección de meteorología. Tranquilito, nomás los que circulan ahí por la zona de la costanera, así pista mojada, nada de acelerar mucho. 19 grados la actual. La sensación térmica también es de 19. En el transcurso de esta mañana, las máximas van a rondar nada más los 22 grados. La humedad, 96%. Para la tarde, una mínima de 22 con máxima de 24 también con probabilidad de lluvias. El viento sopla a 7 kilómetros por hora, sur, suroeste. Y para la noche, una mínima de 19 con máxima de 22. Nos vamos al extendido, a ver. Para mañana, ya viernes, cerrando, mínima de 19 con máxima de 25 con probabilidad de lluvias. Para el sábado, mínima de 17, máxima de 28 ya cielo parcialmente nublado. Este es el día que me interesa, ¿sí? Mínima de 20, máxima de 30 para lo que va a ser la corrida histórica del SNT. Para que vengas, hagas tu corrida de 5K, recibas tu medalla y te vayas feliz a casa a comer un rico asadito. Ya para el lunes, una mínima de 21 con una máxima de 30, cielo parcialmente nublado. Señora, señora, ha llegado el momento de hablarte de la plata del extranjero. Sí, esa que aparece hoy en nuestra tabla virtual de cotizaciones. Vamos a ver. En la primera línea tenemos al dólar. 7.690 guaraníes cada uno en la compra. 7.735 guaraníes la unidad en la venta. Turno del euro, que después de mucho aparece a la baja. 8.500 guaraníes cada uno en la venta. 8.850 también en rojo. Peso argentino, casi no varía. Compra solo 5 guaraníes, venta 6 guaraníes también. Y también a la baja, hoy, después de mucho del real, aparece 1.380 guaraníes en la compra, 1.430 guaraníes en la venta. Y todavía tenés tiempo para preparar tu currículum y acercar a lo que va a ser la Gran Expo Empleo ahí en la zona de Alto Paraná. Atención, sí, porque esto se va a realizar en el Polideportivo de la Gobernación. ¿Cuándo? Mañana, viernes 11 de octubre, de 8 a 13 horas. Hay 1.400 puestos vacantes para diversos perfiles laborales. Ponen a disposición más de 40 empresas que están adheridas a esta Expo Empleo. Los puestos van a ser distribuidos en las localidades de Ciudad del Este, Hernandarias, Mingaguazú, Presidente Franco y Santa Rita. Las vacancias con sus descripciones, salario y requisitos están disponibles también en el portal Empleo Paraguay. Sí, es www.emplea.mitis.gov.pi y los interesados pueden ingresar con su número de cédula y fecha de nacimiento. Completar también ahí su currículum de forma digital y postularse a las oportunidades laborales de interés y perfil profesional. www.emplea.mitis.gov.ni. Ayer Pedro Jaley decía, en esas transmisiones se tocan diversos temas. Hubo un famoso, pues, se fue de boca, aparentemente, Aníbal de los Ríos, el médico traumatólogo, y esto generó polvareda. Pero no solamente a nivel de los asegurados, Amalia, pegó mucho más arriba. Pegó mucho más arriba en Cámara de Senadores, porque hay algunos que otros senadores que sí realmente están comprometidos con todo lo que tiene que ver con la ciudadanía. Y una de ellas es Yolanda Paredes, que siempre se muestra como muy frontal con ciertos temas, y esta vez realmente parece que le molestó. Exactamente, utilizó palabras de grueso calibre, y esto decía justamente ella en su descargo tras la declaración del médico. Como si fuera que la gente que vive en el interior del país, como si fuera que nuestros campesinos no merecen el mismo respeto y la consideración de la gente que vive en la capital del país. Asunción, Paraguay, no termina en calle última, señores, tenemos que de una vez por todas terminar con esta historia. Yo vengo también del interior del país, harta me tienen con la historia de que todo se consigue en Asunción, de que a tu paciente tienes que trasladarle desde donde sea, del Chaco, de Concepción, de San Pedro, tienes que trasladarle, manté, al IPS central. Porque el IPS del interior del país no tiene ni genio lito, y eso no es justo. Es más, hoy en el IPS de Ciudad del Este no tenemos para hacer trabajos diagnósticos laboratoriales. Para hacer análisis de sangre le envían a Hernandarias, y por otra vez tiene que ser por cuestiones de urgencia. Y eso no es justo para la gente. Para un enfermo no es justo. Estamos hablando de personas que se van al IPS no por deporte, no porque no tienen nada que hacer, se van porque necesitan, porque tienen problemas de salud, porque tienen que hacer un tratamiento. Estamos hablando de los enfermos oncológicos, que viven en Concepción, que viven en Uuyahú, y tienen que venir a la capital. Porque un pelotudo consejero del IPS considera que para la imagen del IPS hay que traer todos los insumos a la capital, a Asunción, y dejar desprovistos a las entidades del interior del país. Eso no puede ser. Me imagino, me imagino que la ministra de Salud ya le habrá sacado de su puesto, porque él es representante del Ministerio de Salud en el Consejo de IPS. Y cuando surgió... Cuando surgió de pelotudo al doctor Aníbal de los Ríos. Y estamos tratando de dar con el doctor Aníbal de los Ríos, porque aparentemente nosotros nomás malinterpretamos. No fue eso lo que él quiso decir. Un poco más temprano él decía que hoy a esta hora debe haber una sesión de consejo, de consejeros de vuelta al IPS, y que él prácticamente se iba a llamar a silencio como para que ya la gente no lo rete más. Y nosotros tenemos la página en YouTube, la página del usuario de IPS, en donde podemos entrar a revisar si es que hay alguna transmisión o cuál fue la transmisión más reciente de estas sesiones. Porque ayer Harley nos decía de que hay una parte que no todos la podemos ver, porque es de sesión reservada. Claro, y que lo que veíamos ayer era algo del martes. ¿Qué había ocurrido el martes? Que habían estado el martes que no estaba Brites el presidente de IPS. No sé si tenemos, Meli, para compartir si están o no sesionando. Sí, y vamos a visitar la página, ¿les parece? Vamos a hacer un pequeño recorrido por la página justamente para que la gente pueda detener. Ahí está, mira. Esa es la página de YouTube del IPS. Y si nos vamos a la sesión de videos, chicos, puede ser, por favor. Ahí damos videos. Y vamos a tener cuál fue la... Un poco más abajo, nos vamos recorriendo. ¿Cuál fue la última sesión? Y al menos no aparece algo muy reciente en cuanto a las sesiones del IPS. Claro, no hay nada que podamos decir. Bueno, ahora se está a ver. Y el... Ah, en videos. No, pero en directo. Ahí está. En directo tampoco vamos. Ahí está la sesión del Consejo de Administración, sí. ¿Y qué quedó de en directo, Che? Hace un día, dice lo más reciente, ¿verdad? ¿Qué es en donde hubo este deslice en cuanto? O sea, no sé si esa sesión finalmente se suspendió lo que estaba previsto esta mañana. Porque no vemos nada, reitero, más reciente, Amalia. Yo por lo menos, Marce, desconocía que esto era público. Y me parece muy interesante que la gente que también estaba en esa situación pueda saber que esto se puede llegar a ver, a escuchar, ¿verdad? En este caso, hubo alguien que estuvo muy atento y que pudo captar ese momento. Pero cuántas cosas ya nos habremos perdido también, ¿verdad? Y probablemente, yo creo que como ha asegurado, muchas veces tenemos que tomarnos el tiempo. A veces este tipo de sesiones son un poco tediosas. A veces, evidentemente, no las podemos entender. Pero es interesante que le pongamos interés porque es nuestra plata la que están manejando. Bueno, vamos a seguir insistiendo con el doctor Aníbal de los Ríos para ver si se atiende, nos está desviando. Cuando dice la llamada, quizás esté en alguna reunión o algo así, en el transcurso de la mañana podremos intentar de nuevo. Esperemos que, ¿verdad? Para que pueda aclarar esta situación y, evidentemente, las cosas puedan ya encaminarse. ¿Sabes por qué, Amalia? Porque el Consejo de Gobernadores del Paraguay, nota mediante, exige la destitución suya. Sí, pero no creo que él renuncie, Marce. No, decía, si le tocan a mi familia, si alguien importante pide que me vaya y así lo considero, me iré. Pero, por lo menos, lo que dicen los gobernadores no me causa ningún tipo de reacción. Y eso quiere decir que le tiene que pedirse un ante el presidente IPS o el mismo Santiago Peña. Y habría que ver qué pasa, exactamente. Así que la gente puede escribir en nuestro WhatsApp, opinar todavía sobre esto y hablar de la falencia, evidentemente, de nuestra previsional. Ya venimos. Vamos a información del plano policial y presten mucha atención a lo que ocurría con estas personas que fueron detenidas por un hecho de reducción. La policía fue alertada sobre la actitud sospechosa de estas personas que estaban viajando en una moto. Después llegaron al barrio Puerto Pabla de la ciudad de Lambaré. Había sido la moto y ya fue robada, che. Los aprendidos son Juan Eliazur Godoy, él tiene 28 años, y Alejandro González también de 28. Ambos tienen antecedentes. ¿Qué decían los intervinientes para dar más luz al tema? Adelante. Dos sujetos están transportando asesorios motocicletas y cargando en una camionetita con cargo. Fueron a verificar. Alguna vez en el lugar visualizaron que era de esa manera. Al no poder demostrar la procedencia de los asesorios de la motocicleta, fue donde llevó hasta esta comisaría, donde, haciendo las averiguaciones correspondientes, nos enteramos de que la comisaría 17 contaba con una denuncia de robo de motocicleta, el cual se le invitó a la víctima a pasar a la comisaría 16 central a verificar el tanque de uno de los asesorios, que era el tanque de combustible, el cual individualizó, manifestó que correspondía a su motocicleta, que se le había robado el día de la fecha, en jurisdicción de la 17 central. Fueron puestos a la disposición de la fiscalía, el cual ya el caos. ¿Ya en parte nada más la motocicleta? El asesorio de plástico y el tanque correspondiente, que fue individualizado en su totalidad por la víctima del robo de motocicleta. ¿El resto de la motocicleta ya no pudo ser la verificación? Lastimosamente no pudimos más ubicar, pero aún así estamos continuando con la investigación. Más noticias en vivo y recibimos a nuestra compañera Blanca López. Blanca, estamos contigo, contanos. Gracias, Amalia. Y acaban de concluirse los allanamientos que se hicieron en la ciudad de San Lorenzo y de Villa Elisa. Estamos hablando de microtráfico que tanto afecta a nuestros jóvenes y adultos también, estos focos de distribución. Ahora, estamos hablando que son tres sitios diferentes, no conectados uno con otro, pero que forman parte de la red de venta. Sí, evidentemente, una aclaración. En el barrio Santa Rosa de Lambare y en Puerto Palo de Lambare fueron los objetivos de estos allanamientos. Dos viviendas en el barrio Santa Rosa y otra vivienda en Puerto Palo de Lambare. ¿Dónde pudimos encontrar numerosas evidencias que guardan relación con la comercialización de sustancias de tupepacientes? Una mujer detenida, fiscal. ¿Podemos hablar de que una vez más se ve mujeres cabeza del microtráfico? ¿Podemos hablar de que es un negocio que continúa en la familia? Sí, evidentemente, es un patrón que estamos encontrando en esta modalidad delictiva. La presencia femenina en estas organizaciones se nota y en ese sentido, el operativo, y nuevamente nos encontramos con esta realidad. Vamos a ir con el oficial Osvaldo Benítez, está con un poquito de todo el fiscal Lorenzo Lescalo. ¿Quiénes son los detenidos? Sí, efectivamente, se trata de tres personas del sexo masculino y un femenino. Se trata de Derlis Amarilla, de 26 años de edad, de Matías Ruiz Díaz, 24 años de edad, e Ignacio Bernader. Cabe mencionar que el señor Derlis Amarilla tiene frondosos antecedentes y órdenes de captura pendientes sobre robos agravados con el resultado de muerte. Y como así, estas personas en mención más abajo también tienen antecedentes que guardan relación a la ley 1340 y sus modificaciones. Uno de ellos veíamos que tenía un tatuaje muy particular que decía CR. Sí, efectivamente, se puede observar a simple vista que uno de los detenidos efectivamente tenía tatuajes en su cuerpo, donde tenía con la inscripción justamente denominado un grupo criminal del Clan Rotella, efectivamente, en donde se hizo el trabajo de inteligencia y pudo justamente ser quitado de circulación estas personas que estaban al margen de la ley, efectivamente. Bueno, tenemos cosas que llaman poderosamente la atención, Amalia Marcelo. Un uniforme de la Policía Nacional, el uniforme completito, el azul, y no sé si tiene código. Efectivamente, se nota que tiene el código, pero se va a determinar si es justamente el código original o no. Ya se está justamente haciendo el seguimiento correspondiente para determinar si efectivamente corresponde a esta persona los uniformes y si hay de repente alguna denuncia que guarda relación con el hurto o robo de las prendas de la Policía Nacional, efectivamente. Acá vemos, dice, Policía Nacional motorizada, suboficial ayudante Francisco Arguello. Una ropa toda rota, no sabemos si es que fue producto también de un caso de tortoleo, pero ahí está. Sí, efectivamente, de esa manera vamos a ver si hay una denuncia que antes se da al respecto. Y como así también a simple vista se observa la gran cantidad de sustancias ilícitas que fueron incautadas del lugar del allanamiento. Y como así también cabe destacar que estos lugares que se vendían las sustancias ilícitas estaban inmediaciones de centros estudiantiles, en donde también el trabajo de inteligencia arrojada que también le vendía a los estudiantes que se encontraba en la zona. Ahora, mira, esto no es fideo, parece una especie de masa, pero esto es pasta base oficial. Sí, efectivamente, se hizo el trabajo de campo en donde pudo arrojar el resultado positivo a sustancia ilícita de cocaína tipo crack de alta pureza, efectivamente. Bueno, algo que nos llamó la atención poderosamente son, si bien se incautó un montón de celulares, es, por ejemplo, anotaciones. Dice, acá vamos a mostrar esto que va a mostrar, dice 60 igual a 10, 4 igual a 5, 1 de 5, 2 de medio. Vamos a ir ojeando esto. Mira, 14 millones, 500, 3 millones, 2 millones. Son anotaciones que solo ellos van a entender, 16 de 2.5, 6 de 50. ¿Qué serían estos fiscales, estas anotaciones? Bueno, evidentemente forma parte de las anotaciones que guardan en relación al producto que comercializan. Entendemos que eso se refiere a los gramos que esta persona estaba distribuyendo. Pero esto indica a gran escala el movimiento. ¿Se dan cuenta, compañero, las cifras que vemos? Sí, totalmente. Sobre este procedimiento en particular hay que mencionar que es la segunda vez que allanamos dicha vivienda y es la segunda vez que en el barrio Santa Rosa no pudimos dar con el objetivo principal que a la fecha ya contaba luego con orden de detención, como asimismo imputación en rebeldía por el mismo hecho. Y es la misma vivienda la que hoy nuevamente allanamos y detuvimos dos personas que según informaciones que me proporcionó la policía antes del ingreso, antes de la vigilancia, a esa hora estaba con mucha afluencia de adictos en ese lugar. Vemos por ejemplo, acá dice, traga monedas, doscientos, cien, doscientos, dejamos cien, ocho mil, ochenta mil, cien mil. Este es un indicador de a lo que pasaba Amalia, Marcelo, ¿recordás? Que era traga monedas, anexo, venta de drogas y justamente en la zona de la marea, compañeros. Blanca, vos sabés que cómo son las contradicciones de la vida. Alumbra, abriendo puertas, dice tu agenda, por eso me llamó mucho la atención, Bramba, y copias ahí, dice, googleamos y encontramos de que pasa a ser un programa anti... o sea, de ayuda a personas adictas en la cárcel, que estaba tratando de dar a los muchachos un sustento para salir del negocio. Sí, ¿cómo escuchaste? Escucha, dice que esto que dice acá, alumbra abriendo puertas en una campaña antidrogas. Sí, así mismo. En la cárcel. Sí, evidentemente esa agenda corresponde a una persona que en algún momento ya estuvo dentro del sistema prisional, y la persona que fue objetivo principal de este allanamiento justamente ya cuenta con antecedentes relacionados a ese tipo punible. ¿Cómo fiscal antidrogas? ¿Es normal la reincidencia en caer nuevamente en esto? Y esto es una cadena, es un círculo vicioso. Acá cae el hijo, acá después la madre, la hermana. Es una realidad social, evidentemente hay que entender también la parte de la problemática social de esto. Esto denota de que estas personas no tienen otra actividad. Cero reincidencia. Evidentemente. Esa cantidad de gramos que vemos ahí, ¿a cuántas dosis corresponde? De crack específicamente. Sí, y haciendo el pesaje correspondiente sería más de mil dosis específicamente que van a ser justamente dosificadas posteriormente para su venta al menú. Fiscal, ¿es un informe nos llama la atención? Sí, de hecho es un chaleco aparentemente de la Policía Nacional. Tiene un sistema de identificación alrededor del código QR y también una serial. Acá los efectivos de la Policía Nacional ya están realizando las averiguaciones pertinentes a fin de determinar cómo terminó estos uniformes de la Policía Nacional en la vivienda allanada. ¿En cuál vivienda, señor? En el allanamiento de Puerto Paula. Puerto Paula, ahí se encontró. Llaman la atención, todavía no se tienen novedades de si es que, ¿qué pasó con el suboficial ayudante? Sí, efectivamente, como le habría mencionado el agente fiscal, ya estamos haciendo las averiguaciones correspondientes. Si efectivamente estos uniformes serían originales o no, de repente del agente, si fue en algún momento víctima de hurto o robo de sus prendas policiales, y así determinar entonces ampliar el informe, si guarda o no relación con el hecho en sí. ¿La cantidad de dinero? Sí, gran cantidad de billetes de baja denominaciones, que serían efectivamente producto de la, que se presume que sería de la venta de las sustancias ilícitas. ¿Esos poñitos? ¿Es blanco el polvo? Sí, efectivamente, fueron sometidos a la pura de campo, en donde arrojó como resultado positivo a supuestamente cocaína pura, de gran pureza, efectivamente. Pero, a ver, nos estamos acostumbrando a la cocaína, siempre viene el sobrecito. Este podría ser ya una cocaína aumentada. Sí, efectivamente, de esa manera ya estaban distribuidas, ya como para la venta al menudo, efectivamente, estas sustancias ilícitas. Bueno, vemos que hay un gran movimiento por las anotaciones, que vemos es impresionante el movimiento que tenían, mucho movimiento de dinero, y acá parece que está organizando para su casa. Acá, atendé acá, vamos a mostrar cómo va a ser su sala. ¿Verdad? Sería eso, porque vemos el rack. Tenía todo su plano ya. Sí, efectivamente, en esta anotación se nota, efectivamente, que este negocio ilícito, estaban operando 24-7, como se dice. Entonces, se nota que el resultado de inteligencia que arrojó, que esta persona entraba prácticamente de guardia. Entonces, una anotación en donde, respectivamente, el que vendía de un horario determinado, le entregaba las novedades que ellos mencionan prácticamente. La venta, como así, lo que se gastó en tema de, ya, cómo se funciona en combustible, de repente, el resultado de la traga moneda, cuánto dejó la ganancia. Entonces, se entregan ellos sus novedades, respectivamente. Se nota que entraban prácticamente ellos de guardia, 24 horas funcionaba este negocio ilícito. ¿Me vas a acordar estas anotaciones de este grupo del Norteche? Sí. ¿Qué hacían ellos, como les decían, imaginaria y anotaban absoluta? ¿Cuántas claras conservan la amistad? Hasta una lista de mandamientos tenían aquí. Amortiguadores, llantas. Mirámbu, eso es la venta ya de lo que se roba. Efectivamente. Se nota que en esta agenda ellos tenían totalmente bien detallado todo lo que, de repente, ellos recaudaban, la venta que hacían. ¿Eso sería, o sea, ellos reducidores también? Totalmente, sí. También que arrojó como resultado que ellos también reciben cosas a cambio de las sustancias ilícitas en el famoso, el trueque, exacto, efectivamente. ¿Recordás qué hizo nuestro compañero Raúl? Que lo último que se estaba robando eran los escudos. Y acá dice amortiguadores, llantas, traseras, señaleros. Este no sé qué dice, guardabarro, trasero y delantero, mata perro. ¿Esto es de moto? Sí. Manubrio, Dakar, retrovisores, asiento. ¿Qué dice? Cubre freno. Cabo de embrague. Cabo de embrague. Faro trasero. Sí, pero este distribuía a gran escala fiscal. Y estaban bien organizados también. Vemos fiscal a gran escala. Esto ya era un centro de distribución porque vemos ciudades, la maré, muchos lugares fiscal. Sí, así mismo, ahí tenés una evidencia palpable y objetiva de que evidentemente estas personas se dedican a una comercialización, no al menudeo, sino para los distribuidores minoristas, por llamar a alguna naturaleza. Ese es un aparato que se utiliza para realizar los blisters de la sustancia una vez dosificadas. Bueno, operativo exitoso, evidentemente, falta el que estaba haciendo el objetivo buscado, pero una vez más se demuestra que es un negocio familiar, que entran en las penitenciarías, salen nuevamente a dedicarse a lo mismo y otros miembros de la familia van quedando a cargo de todo esto y es un poco bastante grande. También se confirma el tema del cambio, el trueque, droga por partes de motos. ¿Dónde van a parar las cosas, no? Finalmente, este tema del auge del microtráfico, del narcotráfico también a gran escala en este caso, está marcando la hoja de ruta, Amalia, hay que dar una lucha frontal. Y da la impresión de que no le podemos dar un basta a esta situación, quien más, quien menos tiene en su entorno un amigo, un compañero, una pareja, un sobrino, alguien que está consumiendo drogas. Y eso es porque en el entorno, hoy por hoy no hay un barrio que escape del microtráfico y es donde tenemos realmente que atacar. Amalia, ¿y la reinserción? Estamos viendo que a veces utilizan para disminuir sus penas el ir a iglesias, entrar en grupos que supuestamente operan para que ellos dejen este tipo de conductas. Pero ahí te das cuenta, en la hoja de este grupo de reinserción a la sociedad, ellos están utilizando para anotaciones de sus ventas y su análisis de cuánto ganaron y cuánto van a ganar. Gracias, Blanca, por este contacto. Hasta luego. Cambiamos de tema a algo sumamente positivo. Mañana fresquita para ir de compras, ¿querés? Y nos vamos hasta Tupi. Sí, me quiero ir, Marce. Ahí está Nata, trabajando en vivo. Nata, estamos contigo. ...de la Policía Nacional y la Fiscalía. Hola, ¿qué tal, Marcelo? El saludo para todos los televidentes. Bueno, día de ofertas, de precios accesibles, fiesta total aquí desde Tupi. Y ya estamos con Valeria. Bueno, Valeria, antes que nada, muy buenos días. Muy buenos días, Nata. Estamos acá ya, siendo previa de lo que va a ser el fin de semana en Tupi. El clima está un poquito nublado, ya cayeron algunas gotas, pero eso no es excusa para venir a disfrutar de todo lo que preparamos para vos. Aquí en el salón de ventas más visitado y más variado del país, con todo un equipo de asesores que ya está listo para poder brindarte la mejor atención y orientación totalmente personalizada. Y por supuesto que el indiesito Tupi ya está también llenando acá los pasillos del showroom con la mayor de las alegrías. Y por supuesto, este fin de semana, Marathon Jump, para que puedas aprovechar también ya desde hoy todos los precios verdaderamente increíbles de esta marca, que es la marca de calidad superior. En el próximo enlace ya vamos a estar mostrando opciones verdaderamente increíbles para poder aprovechar y disfrutar, pero ahora ya queremos adelantar la primera oferta durante el horario del programa Tupisita. Pero ya está frente a ella, por supuesto, estamos hablando de un celular, porque a quien no le viene bien renovar su smartphone, tener un celular con una buena cámara, con una batería, que no te dé preocupaciones de que se va a terminar. Y que con una sola carga ya puedas, por supuesto, disfrutar de tu contenido favorito. Y como ya está haciendo Tupisito, visitando el salón de ventas, vos podés probar cada uno de estos celulares. Son los últimos modelos que saca cada marca. Así que lo último en tecnología vas a encontrar aquí en Tupi. Y en esta ocasión estamos hablando del Samsung A15 de 128 GB. Tiene tres cámaras en la parte de atrás. Tupisita nos está mostrando este color precioso, que es un color verde. También está disponible en color blanco y en color negro. Y durante el horario del programa lo podés conseguir en 15 cuotas de 100.000 guaraníes, cuando su precio normal era de 15 cuotas de 131.000 guaraníes. Así que podés disfrutar esta oferta llamando al 021-569-9000, en donde tenemos un plantel de asesores que están altamente capacitados para poder brindarte la mejor, más rápida atención. Y por supuesto que puedas disfrutar ya de esta promo y también de las otras promos que tenemos, que vamos a seguir mostrando en los siguientes enlaces. Pero ahora queremos recordar que les esperamos a todos nuestros clientes hasta las 18 horas aquí en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Y recordar también que se encuentra disponible la tienda web de Tupi en www.tupi.com.py, en donde podés comprar 24 horas, estés desde donde estés. Exactamente, bueno, aprovechar porque 100.000 guaraníes nomás vas a pagar al mes y ya te vas a llevar un teléfono que para nosotros que trabajamos, para los chicos que van al colegio, que les gusta hacer contenido, estar siempre ahí en TikTok, le dura la batería todo el día, así que qué buena oferta. Por supuesto que sí, ya perfilándonos a lo que va a ser la salida de verano con amigos, tener un buen celular para quitar muchas fotos, va a ser un buen elemento y un buen compañero para acompañarte en tu día a día, así que te recomendamos que aproveches el Galaxy a 15 durante el horario del programa. Excelente, bueno, la invitación, Marcelo, a todos nuestros televidentes que aprovechen porque esta oferta es solamente durante el horario de nuestro programa. Por supuesto que sí, hasta las 11 de la mañana, que es lo que dura el programa, va a estar vigente esta oferta, así que aprovechar y disfrutar este beneficio exclusivo con el programa C9 en a las 9 y a disfrutar de esta oferta del Galaxy a 15. Bueno, ahí está entonces, y por sobre todo recalcar esto que hay varias opciones de colores también para la gente que quiere un color diferente, va a poder acceder ya a esta propuesta que nos decía Valeria, así que vamos a estar atentos al segundo enlace porque vamos a mostrar también lo que es la Maratón Jam y los productos hermosos e increíbles que tenemos arriba en el primer piso. Por supuesto que sí, vamos a hacer un recorrido para mostrarle un poquito a la gente lo que va a encontrar en esta Maratón de la Marca que quiere la gente, así que quédense atentos a los próximos enlaces. Ahí está entonces Amalia, Marcelo y los televidentes, no se despeden del televisor porque por supuesto tenemos más propuestas de la mano de tu pie en instantes. Perfecto, Natá, muchísimas gracias por este contacto, gran abrazo a toda la gente amiga de tu pie. Y seguimos hablando de Anadelia Acosta, esta mujer que a pesar de tener saldo en rojo logró comprarse una cero kilómetro de más de 400 millones de guaraníes. Y son las últimas horas que le quedan para ver si se presenta o no también hoy en Cámara de Diputados. Vamos a establecer un contacto con Armindo Torres, él es director de declaraciones juradas de la Contraloría General de la República. Director, gracias por atendernos, buenos días. Marcelo y Amalia te saludan. Buen día Amalia, buen día para Marcelo y también para la teleaudiencia. Director, el tema que nos lleva a conversar contigo es el caso de esta funcionaria de diputados. ¿Cómo se explica de que su saldo en rojo en su última declaración igual le valga para que ella pueda alzarse con esta lujosa camioneta? ¿El dinero de dónde lo habría sacado? Y justamente para eso nosotros hemos abierto un estudio de correspondencia de las declaraciones juradas de la funcionaria. Si bien es cierto, tiene una sola presentación de declaración jurada, ella va a estar obligada ahora para presentar por baja del cargo. Nosotros ya estamos solicitando informes para poder recabar todos los datos para verificar el crecimiento patrimonial o la adquisición que hizo esta funcionaria en este periodo para poder corroborar si existe o no la sustentabilidad de su incremento patrimonial o de todo lo que adquirió en este periodo. ¿Esa declaración jurada que tienen ustedes, de qué fecha es y qué es lo que marca la ley? ¿Cada cuánto tiempo uno tiene que actualizar esa declaración jurada? Los funcionarios públicos están obligados a presentar declaración jurada al asumir y al cesar en el cargo. Tienen un plazo de 15 días hábiles al asumir y también al cesar en el cargo. Muchas veces exige una confusión y dice la gente o la ciudadanía o algún colega de ustedes manifiestan que cuando hay alguna compra se tiene que presentar. No, no es así. La modificación patrimonial de un funcionario no le exige la presentación de declaración jurada de bienes. Sí, por norma constitucional el funcionario está obligado a presentar su declaración jurada al asumir y al cesar en el cargo. ¿Y de qué fecha es la que tienen ustedes de ella? Es de abril de este año. Abril de este año. Es lo que tenemos. Ahora, director, ella ya ha cesado su cargo de comisionada justamente en el interior. Debe retornar a sus funciones aquí en Asunción. ¿Es momento en el cual ella también tiene que presentar hoy o en los próximos días su declaración jurada más reciente? Tengo entendido que ella esta semana se sona en el cargo en la municipalidad y ella va a tener 15 días desde el día siguiente del cese, 15 días hábiles para presentar su declaración jurada de bienes. O sea, estaría en el plazo todavía. ¿Qué pasa si ella no presenta en ese plazo la declaración jurada? La Contraloría tiene la potestad de abrir un sumario por incumplimiento de la presentación de declaración jurada y establece una multa a la funcionaria en el caso de que no presente su declaración jurada. Director, también va a haber un cruzamiento de datos, creo, con la gente de la de NIT. ¿Estamos en lo correcto? Asimismo, en el proceso del examen de correspondencia se solicita informe a 27 instituciones. Entre ellas están la de NIT, el registro automotor y la superintendencia de banco, porque también debemos verificar si esta persona ha obtenido préstamos para la adquisición de bienes, si tuvo cambio de divisas, al INCOT, también si tuvo algún préstamo de las cooperativas, registros públicos, si tuvo otra adquisición, a CENACSA, a varias otras instituciones. Se corrobora, se traza esa información de la declaración jurada que tiene, porque hay que recordar que ella tiene un negativo de 15 millones a asumir en el cargo. Todo eso se va a estar verificando y nosotros encontramos una inconsistencia, se le corre traslado a la funcionaria o se va a correr traslado si se encuentra la inconsistencia. Y ahí la misma va a tener un plazo de 10 días para poder contestar o presentar su escala. Ese negativo que tiene de 15 millones y ella manifestó que tiene alguna vivienda, otro vehículo, algo a su nombre. No tengo a mano ahora mismo la declaración jurada, pero tengo entendido que sí. Vamos a verificar eso en el proceso y para eso también le pedimos informes a registros públicos para que nos pueda informar si la persona tiene registrado su nombre bien. Director, ¿este examen de correspondencia es independiente a la declaración jurada que ella debe prestar en las próximas semanas o ambos van de la mano? Ambos van de la mano porque nosotros necesitamos dos declaraciones juradas para poder comparar esa declaración. Pero de igual forma nosotros ya hemos iniciado los pedidos de informes hasta la fecha y se va a estar comparando con la salida del cargo. De igual forma, si es que ella nos presenta, nosotros vamos a saber si ella tuvo la capacidad o no de comprar en este periodo o de adquirir bienes, ya sea inmuebles, vehículos y todo ese tipo de patrimonio. Por el impacto mediático, perdón Amalia, por el impacto mediático que tuvo este caso, director, ¿el resultado de ese examen de correspondencia es de acceso público? Claro, una vez que se termine el examen de correspondencia seguramente se va a dar a conocer, primeramente se le da la oportunidad a la funcionaria para que lo conteste y en segundo plano si se mantiene esa inconsistencia nosotros estamos obligados a repetir eso al Ministerio Público y también se le da esa información a la prensa. ¿Dónde se puede ver eso o se le da directamente a la prensa? Sí, generalmente la prensa solicita y se le entrega. Bien, bien. Para cerrar nada más, director, cuando un funcionario ingresa, sea contratado o nombrado, ¿esa declaración jurada va directo a la Contraloría y dice, bueno, aquí yo quiero presentar mi declaración jurada o es un trámite que se hace con recursos humanos? ¿Cómo es? La primera vez, la primera presentación que realiza un funcionario público al ingresar en la función pública, tiene que traer en forma física acá en la Contraloría General de la República. Acá se le habilita un usuario y una contraseña y a partir de la segunda presentación el funcionario ya puede presentar su declaración jurada desde el sistema integrado de declaración jurada que tenemos acá en la Contraloría y ahí mismo puede imprimir su constancia. Esa constancia tiene que llevar a recursos humanos de su institución y ahí recién el director administrativo o el ordenador de gasto de esa institución puede pagarle su salario. El director administrativo o ordenador de gasto no puede pagar salario a una funcionaria que no presentó declaración jurada y si lo paga también el director administrativo o el ordenador de gasto, también tiene una sanción inclusive mayor por el incumplimiento de la ley. Bien, directora, hay muchos filtros que pasar. Realmente ojalá confiamos en el trabajo de ustedes, que sea transparente realmente esta gestión y que la gente pueda saber porque evidentemente nos interesa a todos al tratarse de una familia humilde y más todavía que estaba de luto en el periodo en el cual ocurrió esta situación. Muchas gracias por su tiempo. Muy amable. Hasta luego. Amalia, y hablando un poco también de este tema, en las últimas horas Anadelia le envía una nota a Raúl La Torre, presidente de Diputados, y le dice, diputado, presidente, todo esto que pasó dañó en demasía mi imagen, mancilló mi nombre. Pobrecita. Y pido 30 días de tiempo, en mayúsculas, sin goce de sueldo, para poder aclarar esto. La respuesta de La Torre es no, señorita. No, señora. Usted se presenta a trabajar acá y se va a someter al sumario. O sea, así está la situación. Pero hay gente que debe tener cierta patología con eso, ¿entendés? Que son los que hacen el mal, pero después ellos son las víctimas. Y es el caso de ella. En Guaraní sería Ella, ya todavía Ella y Poche llegué. Exacto. Ella es la víctima. Así está la situación. Ya venimos. Rápidamente, Nata está trabajando con nosotros en vivo. Sí, ya le sumamos de vuelta a él. Y ahí puede estar el premio que Sol nos puede dar porque pasamos el examen de hoy. Nata, ¿cómo estás? De vuelta contigo desde tu pie adelante. Sí, ¿qué tal, Marcelo? Muchas gracias. Bueno, acabamos de subir aquí la escalera eléctrica. Tu pie es un mundo. Yo le voy a decir, esto es un mundo, un universo. Es enorme. Y bueno, Valeria, comentanos un poquitito acá. Primer piso, ¿qué vamos a encontrar hoy en tu pie? Muy buenos días nuevamente, Nata. Estamos, como ya bien decías, en el primer piso del showroom. Puedes subir para la escalera, pero también tenemos ascensor. Si yo por ahí no querés usarlo. Así que todo está presto para que vos puedas hacer el recorrido de manera fácil. Y verdaderamente es así mismo, como dice Nata, es un mundo. En este primer piso encontrás todo lo necesario para equipar tu cocina, toda la línea de refrigeración. También encontrás los aires acondicionados, los diferentes modelos de cocina, ya sean las convencionales o las empotrables. También los hornos, microondas, absolutamente de todo. Las freidoras que son el boom. Vas a encontrarlas acá de todas las marcas, en todos los colores, en todos los tamaños. Así que te queremos invitar a que puedas venir a recorrer y a disfrutar de este edificio que tiene tres pisos electrodomésticos y dos pisos de muebles con los mejores productos, con las marcas premium a las que te tenemos acostumbrado. Y por supuesto, en este primer piso también encontrás los productos de la marca Jam, ya sea de la línea de lavado, de refrigeración o también de cocina. Como ya mencionábamos que tenemos una amplia gama, una amplia variedad de productos para que te puedas equipar con lo mejor y puedas disfrutar de la marca Jam en cada receta que hagas desde tu casa. Y para hacer honor a esta gran maratón, tenemos ofertas que están vigentes durante el horario del programa Nata. Y queremos empezar con este televisor de 32 pulgadas HD que ya va con soporte. Es una opción súper válida si quieres ponerlo, por ejemplo, en tu habitación, no tenés tanto espacio o tenés un departamento reducido. Entonces, este televisor es totalmente una opción súper valedera. Cuenta con una calidad de imagen HD y, por supuesto, también una calidad de sonido impecable. Y en esta ocasión la conseguís en 12 cuotas de 89 mil guaraníes cuando su precio normal era de 12 cuotas de 114 mil guaraníes. Y tenés un ahorro de 300 mil con esta oferta realizando tu pedido durante el horario del programa. Así que ya podés llamarnos al 021-569-9000 porque tenemos un plantel de asesores que ya está listo para poder recibirte, para poder recibir tu llamada y poder brindarte la mejor atención personalizada vía call center. Pasamos con tu pisito a la segunda oferta durante el horario del programa que es el infaltable combo de la marca Jamd y Tramontina. Y atende este producto, Nata, porque estamos hablando de la grillera. Con esta grillera vos tenés el auténtico sabor a la parrilla. Ya no hace falta que prendas el fuego, no hace falta que compres el carbón. Acá podés poner tu carne, señora, señor, y ya vas a tener listo de forma totalmente antiadherente, sin utilizar aceite, de forma saludable. Incluso este producto tiene un reservorio en la parte de abajo donde va toda la grasita de la carne. Así que vas a comer algo súper saludable que vas a realizar en esta grillera que tiene varios niveles de temperatura. Y vos le vas regulando nomás de acuerdo a lo que quieras hacer. Por supuesto que si no querés hacer carne también podés utilizar para hacer, por ejemplo, mixtos, para tus desayunos o tus meriendas. Y un sinfín de cosas que le podés dar de utilidad a esta súper placa de que es la grillera de la marca Jamd. También tenemos en este combo el juego de ollas de la marca Tramontina. Esta marca de procedencia brasilera que es la favorita de las señoras por su alta resistencia y durabilidad. Es totalmente antiadherente y en este combo, aparte de la sartén y de las ollitas, ya va también las asaderas. Una forma rectangular, otra forma circular y por supuesto la hervidorita que sirve para calentar la leche para el café o también para calentar agua, por supuesto. Y como broche de oro va la espátula de tres piezas que no va a rayar en ningún momento tu antiadherente. Y también el juego cubierto de 30 piezas. El juego cubierto de 30 piezas ya tiene absolutamente de todo nata. Tiene el cuchillo, el tenedor, incluso la cucharita para postre también. Esta oferta la podés conseguir en 12 cuotas de 77 mil guaraníes cuando su precio normal era de 12 cuotas de 110 mil guaraníes. Y atención, porque con esta oferta tenés un ahorro de 396 mil guaraníes durante el horario del programa. Así que realiza ya mismo tu pedido en 12 cuotas de 77 mil guaraníes. Sabes que el combo perfecto hoy por ejemplo juega Paraguay, te llevas al televisor y por qué no también este para poner ahí tu carne, unos choricitos en la grillera. Y feliz y contento si es que ganamos y seguimos sumando puntos para clasificar. Por supuesto que sí, los televisores de la marca Jamson son los mejores para gritar todos los duales de la selección o de tu club favorito. Así que te invitamos a que puedas aprovechar estas ofertas como decía Nata. Y si te interesan más opciones, puedes visitarnos aquí en Avenida Boján y esquina Músicos del Chaco hoy hasta las 18 horas. También vamos a estar mañana viernes y por supuesto el sábado de 7.30 a 18 con muchísimas sorpresas para todos nuestros clientes aquí en Tupi. Excelente, bueno la invitación está hecha Marcelo para toda la gente. Un súper combo que nos prepara Tupi y yo sé que más de uno está analizando y pensando ya en comprar para ver hoy el partido de Paraguay. Y por supuesto para cocinar y comer también algo rico. ¿Cómo anillo al dedo viene esta oferta de Tupi hoy? Claro, encima que hay un detalle súper lindo Nata, Amalia. Fíjate un poco ahí en la carpeta de la promo. Abajo está nuestro logo de C9N. Sí. ¿Verdad Nata? Claro, acá está el logo de C9N. Hasta las 11 tienen tiempo. Hasta las 11 tienen tiempo. Exclusivo para nuestro televidente Marcelo. Espectacular esto Amalia. Marca registrada ya C9N. Te esperamos en una próxima entrada Nata porque YAN es una marca relativamente nueva. Entonces está muy instalada ya en el mercado con los paraguayos. Y que nos cuenta un poquitito Valeria hace cuánto que está la marca en el país. Gracias, gracias por este contacto. Cada 10 de octubre el mundo se detiene para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental. Esta fecha no solo es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia del bienestar emocional, sino también para destacar los desafíos que enfrentan millones de personas en todo el mundo, incluyendo Paraguay. En el país, la salud mental es un tema que sigue ganando visibilidad. Sin embargo, aún existen barreras significativas para el acceso a la atención adecuada. De acuerdo con los informes de organizaciones internacionales, la tasa de trastornos mentales, como la depresión y la ansiedad, ha aumentado en los últimos años, afectando tanto a adultos como a jóvenes. El estrés, la violencia y los problemas socioeconómicos son factores que impactan directamente en el bienestar emocional de las personas. Y si bien el país ha hecho esfuerzos importantes en los últimos años para mejorar la situación, aún hay mucho por hacer. Según el Ministerio de Salud, el 35% de las consultas son por cuadros depresivos y un 25% de los casos son por trastorno de ansiedad. Desde el 2019, se quintuplicó el número de consultas. En este Día de la Salud Mental, es vital que nos unamos para crear un entorno en donde el cuidado de la salud mental sea tan natural como el cuidado de la salud física. El primer paso es hablarlo sin miedo, pedir ayuda y apoyar a los demás. La salud mental es un derecho y un aspecto fundamental de nuestro bienestar. Hoy, más que nunca, es necesario que sigamos luchando por una sociedad más inclusiva y comprensiva. En Paraguay, cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. Escucha, apoya y cuida tu salud mental, porque todos merecemos vivir con bienestar en cuerpo y mente. Y como medio de comunicación, estamos más que comprometidos con lo que tiene que ver con la salud mental, con prevenir ciertos hechos trágicos y con apostar a que la gente tome conciencia de que así como le llevan a su hijo al pediatra, también le pueden llevar a un psicólogo, a un psiquiatra y trabajar eso desde la infancia. Ese es el compromiso que tenemos, así que ya queremos recibir, Marcelo, a nuestros invitados. Es así, Amalia, una mente sana en nuestro día a día puede marcar la diferencia. Hoy están con nosotros la licenciada Luz Doria, ella es psicóloga clínica y amiga de la casa, y el doctor Nicolás Ayala, psiquiatra. ¿Cómo están? Buen día. ¿Quién de los dos? Antes que nada, felicidades. ¿Quién rompe el hielo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Amalia? A toda la audiencia, muchas gracias por la invitación y también dar la bienvenida acá a nuestro compañero, doctor Nicolás Ayala. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es muy importante tener esta clase de espacios, ya que en nuestro país el tema de salud mental sigue siendo un temita bastante pendiente, sobre todo, tanto a nivel salud pública, pero también con respecto a la ciudadanía, el estigma y referente al pensamiento que tenemos con relación a la salud mental. ¿Cuáles son los trastornos más comunes que hoy se ven en consultorio? Dentro de los trastornos psicopatológicos más comunes que vemos en el consultorio siempre predominan los cuadros depresivos y ansiosos. Sí. Justamente, también tenemos un despliegue bastante importante después de la pandemia, pero algo importante que yo siempre quiero destacar después de la pandemia es que dentro de todo lo positivo es como que la gente, sobre todo en nuestro país, se dio más conciencia de que la salud mental existe. Por el impacto que tuvo la pandemia, ya sea el periodo de cuarentena, la pandemia en sí, los duelos que hubo durante el proceso. Entonces, dentro de todo la gente se dio cuenta que sí es algo real, que es algo tangible que se siente y buscaron más ayuda, tanto con psicología como con psiquiatría. Dicen, ¿hay una edad límite, una edad tope para consultar con un psicólogo, psicóloga o todos estamos habilitados a hacerlo? Todos estamos habilitados a consultar, ¿verdad? Desde niños hasta adultos mayores, ¿verdad? Y este año el nuevo lema que dio la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Con sus colaboradores que es priorizar la salud mental en el ámbito laboral, porque siempre nosotros decimos, ah, no solamente la parte clínica, sino también está en la parte laboral, que sería la parte de los colaboradores, ¿verdad? Que también tiene muchos estigmas también, es decir, no, ¿por qué mi personal bajó la productividad? ¿Por qué se siente muy cansado? ¿Por qué le hostiga venir mucho al consultorio? O sea, no solamente al consultorio, sino también al trabajo, ¿verdad? Entonces, como no solamente la parte clínica, sino la parte laboral también, tener psicólogos clínicos también en el ámbito laboral. Hay mucho estigma, sobre todo con el psiquiatra. Yo creo que con el psicólogo es como que ya está más normalizado. Dicen, le lleve a mi hijo a un psicólogo para tratar esto, la ansiedad y demás. Pero cuando la psicóloga dice, no, esto yo ya no puedo tratar, tiene que ir a un psiquiatra, es ahí donde entra como el pánico en la familia, ¿verdad? Y la frase que más suelo escuchar es, parece que está medio loco. Por eso ya nos piden ir al psiquiatra. ¿Qué le decimos a esa gente, doctor? Bueno, principalmente que la psiquiatría es una especialidad médica como cualquier otra. Sí. Y todo se creó porque todos necesitamos justamente, tenemos que recordar que el ser humano en completo está bienestar físico, mental y social, ¿verdad? Sí. Que la salud física es igual de importante que la salud mental, ¿verdad? Entonces, no hay que tener miedo. O sea, a veces justamente el cuerpo necesita algún tipo de suplemento o apoyo para poder estar mejor. No hay por qué tener miedo, hay que romper esas barreras. No es que alguien hoy en día, hay un tratamiento, quiere decir que yo voy a tomar una medicación para toda la vida. Claro que no, hay periodo de tiempos. Si bien cada persona es diferente, ¿verdad? Pero tenemos que destacar que ya no es como antes. Hoy uno puede hacer un tratamiento, justamente, y tener una funcionalidad normal. ¿Qué quiere decir? Uno puede trabajar, incluso puede manejar normal. Hay que romper esos estigmas de repente que encontramos muchos que dicen, si tomo medicación, voy a estar embotado todo el día. Si tomo medicación, voy a bajar mi productividad. Y claro que no, hoy en día ya hay otras alternativas y no hay que tener miedo. Aparte, siempre hay un trabajo en conjunto que hacer, es como una simbiosis entre la psicología y la psiquiatría. Sí. Porque hay cosas que los psicofármacos no van a poder hacer, que hacen justamente el apoyo psicoterapéutico. Y hay cosas que en la psicoterapia, vamos a decir, se necesita un extra que justamente se tienen con los psicofármacos. Entonces, justamente, no hay que tener miedo y que hay que tener en cuenta que es un complemento. Perdón, Marce. Para seguirnos mal, Hilo. Me parece clave lo que decís. No es que el tratamiento con fármacos es de por vida siempre. Totalmente. Sino que es por un tiempo y después van bajando la dosis. Porque eso es lo que a uno le tiene muchas veces miedo, esa dependencia a una medicación. Hay veces por los costos y hay veces justamente por los efectos colaterales que sabemos que tienen también. Totalmente. No, justamente hay que quitar ya esa barrera de que uno por tomar un psicofármaco, ¿verdad? Que ya va a tomar para siempre. Si bien hay casos y casos, obviamente no hay que generalizar, pero tenemos que tener en cuenta que hoy en día, por ejemplo, si alguien acude por un trastorno de ansiedad, se hace un tratamiento específico y es así mismo. Se evalúa de acuerdo a la evolución del paciente. Entonces, si bien la evidencia dice que tenemos que tener un tiempo aproximado dependiendo de cada cuadro, ¿verdad? Entonces, posteriormente se hace también un descenso gradual. Una vez que uno ve que el paciente ya evolucionó bien, que sobre todo se mantiene bien, que hace un buen abordaje psicoterapéutico, porque la idea justamente de la simbiosis es por qué hacer juntos. Porque en algún momento el proyecto es retirarle, en la mayoría de los casos, el medicamento al paciente, ¿verdad? Y justamente que se pueda resolver con las habilidades que aprendió en el proceso psicoterapéutico a manejar sus emociones. Por eso siempre es mejor hacer a la par, vamos a decir, los dos seguimientos, ¿verdad? Entonces, en el momento que el psiquiatra vaya haciendo el descenso gradual de la medicación y le dé el alta, justamente puede implementar en su vía diaria las técnicas y habilidades que aprendió en la psicoterapia. Ahora, Liz, ¿cuáles son las alertas para que uno vaya a terapia? ¿Hablo de manera personal o de algún ser querido que necesite eso? ¿Qué yo tengo que ver o qué tengo que tener yo en cuenta de mi comportamiento para ir junto a ustedes? Uno de los signos alarmas es cuando la persona ya no se siente más bien. Algunos lo dicen que ya no se siente más amada, se siente con baja autoestima, empieza a bajar la calidad de productividad, no solamente en lo laboral, sino a veces a nivel universitario y a nivel familiar. También el cansancio excesivo que tiene la persona, ¿verdad? Y también uno de ellos que siempre a nosotros nos da como signos alarmas es cuando ya no hace el encuentro con los amigos. Ya se cohibe, quiere estar más en su casa, entonces uno de los signos de alarmas que nosotros estamos viendo. Y también algo muy importante, también en la escuela. Mira, el tema que es muy importante que hay, el tema de los psicólogos, ¿verdad? Porque es cierto, no todos tienen acceso a una consulta, sea en un hospital público, sino en una privada, sino también el soporte también en el colegio. Hace falta muchos psicólogos en los colegios, también en las universidades, también que nosotros ya estamos viendo que ya se van implementando también, pero más son en las escuelas y colegios ahora, donde ellos serían nuestro primer soporte para hacerle la contención. ¿Dónde se encuentra atención a costo bajo o incluso gratuito? Porque lo primero que la persona te dice es, pero me cuesta 200, 250 mil una consulta de 40 minutos, yo no tengo ahora para pagar eso. Bueno, en una de ellas son los hospitales públicos, pero sabemos que están colapsados. Repleto, que te van a hacer para el año que viene la consulta. Así mismo. Están también en las clínicas sociales de algunas universidades también, que ofrecen a bajo costo, ¿verdad? O también vemos de repente colegas también que están realizando. Pero como algo muy importante también, que no damos abasto. Pero nos olvidamos de algo muy importante, la gente del interior. Eso es cierto. La gente del interior, que ellos necesitan mucho acceso, no solamente a la parte psicológica, sino a la parte psiquiátrica. De repente ellos tienen que venir hasta Asunción, a su alrededor, sea en un hospital público o privado, para tener esa atención, pero para volver de nuevo otra vez no lo suelen hacer. Entonces, cuesta mucho. Gracias a ambos por su presencia, es muy amable. Muchísimas gracias. La licenciada Luz Doria, ella es psicóloga, que ya veíamos también su nombre en pantalla, y el doctor Nicolás Ayala, que es psiquiatra. Gracias por visitarnos. Ya venimos. Es que desde hoy ya se entregan los kits. Vos que estabas ansioso por retirar tu camiseta, hoy ya, hoy ya. Y ya se está entregando en el Shopping Villamorra. Nuestra compañera Anaía Acevedo está con ese trabajo. Anaía, estamos contigo. Buen día, Amalia, Marcelo, teleaudiencia, contentísimos. Estamos aquí en el Shopping Villamorra. Estamos justamente en One More, donde se está entregando este maravilloso kit. Justamente aquí ya podemos ver hermosa la remera de esta gran corrida histórica del SNT. A las 10 de la mañana se inició la entrega de kits. Justamente aquí ya la gente está esperando para la entrega. Incluso aquí también podés acercarte para poder realizar la inscripción. O como bien decían, a través de la página Servicronos o en la recepción del canal también podés hacerlo. Ojo que hay últimos lugares. Y les comentamos una sorpresita que van a encontrar también dentro de los kits. Algunos productos también de algunas marcas amigas. Y les comentamos, fíjense también en la etiqueta de sus remeras. Porque también tienen un lindo mensaje allí que van a poder encontrar. Así que esta gran corrida histórica se viene con todo. A las 7 de la mañana les esperamos, por supuesto, en la explanada del SNT. Este domingo 13 que se viene esta segunda corrida del SNT con muchísimas cosas. Hay incluso lugares para niños, lugares para grandes. Incluso, ojo que ya tuvimos aquí a la primera niña que se acercó para retirar su kit. Así que les esperamos aquí. Van a estar por lo menos hasta las 20 horas. Así que acérquense para retirar sus kits. Anaí, muchísimas gracias por esto. Que la gente siga inscribiéndose también. Muchas gracias. Ahora vamos a otro punto en donde evidentemente también el ámbito es sumamente positivo. Estamos contigo, Nata. Sí, muchas gracias, Amalia. Estamos aquí en el showroom de Tupi. Realmente recorriendo maravillados por todas las ofertas, por todos los productos que hay. Impresionante, Valeria. Yo ya me quiero quedar también acá a trabajar con ustedes. Qué gusto, Nata. Por supuesto que sí. Ella es parte de la familia Tupi. Y queremos invitarles a los que todavía no vinieron a que puedan venir a disfrutar de este maravilloso salón de ventas. Y en este enlace queremos mostrar un poquitito al equipo humano que te espera aquí en el salón de ventas de Tupi. Iniciamos ya por nuestro plantel de atención al cliente. ¿Quiénes son las chicas que te reciben al ingresar al salón de ventas de Tupi? Son amables. Ya te van a derivar directamente con tu vendedor para que puedas de esa forma ya pasar a ver el producto de forma rápida. O si ya sabes lo que querés, directamente pasar con el vendedor, realizar la facturación y luego ya podés pasar a retirar automáticamente tu producto de nuestra zona de empaque o del respectivo depósito en donde se encuentre la mercadería. Y por supuesto, este es el enorme plantel de vendedores que está aquí en Tupi, que está altamente capacitado para asesorarte, para poder brindarte la mejor orientación al momento de comprar. Y no solamente eso, Nata, sino que también contamos con representantes exclusivos de las marcas, quienes saben, conocen el producto y van a estar asesorándote a fondo para que puedas conocer las bondades, características y por supuesto, también los precios de cada una de las mercaderías que tenemos aquí en el salón de ventas. Puedes elegir la que más va contigo en compañía de tu asesor, en compañía de los representantes de las marcas. Y también queremos comentarte que si de por ahí sos del interior y no podés venir a Tupi, también se encuentra disponible la tienda web www.tupi.com.py. Es donde tenés que ingresar, podés realizar tus compras al contado o también hasta en 15 cuotas desde la comodidad de tu casa. Y es una facilidad también que damos a nuestros clientes de poder acceder a un crédito por medio de la página web de Tupi. Ahí vos ya realizás el procedimiento, vas a tener toda la info necesaria para realizar tu compra, el tamaño del producto, las dimensiones, los colores disponibles, todo, pero todo vas a encontrar también en la tienda web de Tupi. Y también se encuentra disponible la línea de call center 021-569-9000. Y para todos los que no van a poder venir hoy, les cuento que este fin de semana vamos a tener muchísimas actividades aquí en Tupi. Vamos a tener show en vivo, muchísimas sorpresas, regalitos por tu visita y un fin de semana muy cargado de sorpresas para todos nuestros visitantes. Así que les esperamos de 7.30 a 18 horas para que puedan vivir la mejor experiencia de compra aquí en Avenida Boyan y Esquina Músicos del Sato. Impresionante este recorrido para que la gente dimensione de todo el plantel que está predispuesto ahí para recibirte y por sobre todo para brindarte esa mejor atención. Da gusto venir a Tupi, te tratan muy bien y por sobre todo te asesoran siempre sobre el producto que vos estás buscando. Te dan las opciones, los modelos, los precios, prácticamente todo tenés acá en Tupi. Por supuesto que sí, Nata. Y ya solamente es este plantel que vemos aquí en el salón el que está a tu servicio, sino todo un edificio que tenemos encima de nosotros que en donde está el plantel de créditos, el plantel de vendedores digitales también. Así que es un equipo enorme que ya está preparadísimo para poder brindarte la mejor atención personalizada en cada paso que realices. Y por supuesto de esta forma que puedas concretar tu compra de forma exitosa y después pasar ya a nuestra zona de empaque para retirar tu producto de forma automática. En donde también tenemos, por supuesto, asesores que van a estar mostrándote ahí cómo funciona el producto, van a estar probando contigo para que puedas llevar todo probado en óptimas condiciones. Y por supuesto que puedas disfrutar del producto en tu casa. O también podés retirar de pick-up, por supuesto, una zona pick-up totalmente renovada y hermosa que se encuentra frente al previo del edificio Tupi. Bueno, excelente y muchísimas gracias por este recorrido y por sobre todo por mostrarles a la gente la buena atención y la predisposición, por supuesto, que hay siempre desde Tupi. Así que compañeros, ya saben, estén atentos para poder realizar sus compras a lo que es justamente la Maratón Jam. Y también para consultar cualquier producto que quieran a través de la página web de Tupi, que tiene también todas las opciones ya disponibles y, por supuesto, es una de las páginas más visitadas a nivel país. Gracias, Nata. Muy amable. Un fuerte abrazo a toda la gente amiga de Tupi. Vamos a volver ya en cualquier momento. Gracias, Nata.